Bueno, pues enfocamos el partido con la máxima ilusión de jugar en casa contra uno de los favoritos desde el inicio de la temporada para el ascenso, como el Uruguay. Sin mucho margen para lamernos las heridas después de la derrota en Palencia, pero creo que el equipo ha trabajado en lo que necesitábamos mejorar, en esos errores que cometimos, especialmente en el final del tercer cuarto y inicio del cuarto, intentando convencer a la gente de la capacidad que tiene el equipo para mejorar y afrontar un partido importante para nosotros, por jugar en nuestra casa y porque todavía, como he dicho varias veces, hay mucho en juego. Estos dos días de preparación, como podéis imaginar, es muy táctico, intentar limar detalles y pulir detalles que se nos escaparon del otro día a la hora de poder optar a competir hasta el final con Palencia e intentando recuperar a la gente de los múltiples golpes del otro día. Y nos enfrentamos a un equipazo, con una plantilla de ACB, con jugadores con mucha experiencia en ACB, con jugadores con experiencia también en Les Boros y dificilísimo destacar a alguien, obviamente más albasis el que recibe todos los focos, pero Tomás o la vuelta de Alex López al multiuso que será muy bonito también. Bueno, esperamos brindar un bonito espectáculo, que la victoria se quede en casa y con ganas de ver el multiuso como lo hemos visto en las últimas jornadas. Como siempre, es algo muy importante para nosotros, intentar que nuestra gente acuda a apoyarnos, que para mí es un factor diferenciador siempre que el multiuso ha estado y este año parece que poco a poco lo vamos consiguiendo otra vez. Quizás el jugar en casa puede ser también determinante a la hora de aumentar el nivel de intensidad que pedías el otro día. Sí, es verdad que el equipo no fue un exceso de actitud, que la tuvo y después de analizar el partido hay dos momentos puntuales en los que incluso conseguimos robar tres balones, sacar una falta de ataque y no somos capaces de meternos en el partido. Pero sí que hubo situaciones sueltas, balones sueltos, todo un juego roto en el que nos superaron en Palencia y es verdad que el público aprieta mucho y eso es lo mismo que queremos nosotros aquí.